Alcaldía, perfecturas y registros y las seis horas laborales. Bueno, toda esta parte que sea de alcaldías, trámites que hay que hacer en la alcaldía, perfecturas, todos estos trámites, documentación, los registros, que son de documentación, de tramitar, hacer un documento, cédula, partida, documentos para locales, casas, en fin, toda la documentación que se maneja en este campo y que esto lo maneja el gobierno. Supuestamente lo pagamos, esto lo pagamos con los impuestos que pagamos, pagamos todo esto. Entonces, esto se ajusta a las seis horas laborales. Tenemos que cambiar a las seis horas laborales y cuatro turnos de trabajo. ¿Cuáles son esos cuatro turnos de trabajo? El primer turno va de seis de la mañana a doce del día. El segundo turno de doce del día a seis de la tarde. Lo que es este campo solo va a elaborar los dos turnos del día. No conviene elaborar el tercer turno que va de seis de la tarde a doce de la noche, ni el que va de doce de la noche a seis de la mañana. Solo elaboraría los dos turnos del día, las doce horas del día, de seis de la mañana a seis de la tarde, en dos bloques de trabajo con dos empleados. Entonces, esto quiere decir que las personas que trabajen en la alcaldía, ejemplo, hay una alcaldía que tiene 30 empleados. Esos 30 empleados no quiere decir que los 30 van a trabajar en la mañana y hay que buscar 30 más para el turno de la tarde. No. Aquí vamos a aplicar otro tipo de lógica. Si hay 30 empleados en una alcaldía, 15 pueden trabajar en la mañana y 15 en la tarde. O un ejemplo, 20 trabajan en la mañana, se necesitarían 20 para la tarde, solo falta buscar 10. Tenemos 10 que pasan para la tarde y se busca 10 más. Esta sería la dinámica. Solo habría falta un porcentaje mínimo para cubrir los dos turnos, tanto en perfecturas y alcaldías y registros. Esta sería la dinámica en este campo. ¿Qué se quiere? Que si una persona trabaja en el turno de la tarde, ejemplo, de 12 del día a 6 de la tarde, tenga la oportunidad de ir en la mañana a tramitar estos documentos. No es como ahorita, que una persona trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el mismo horario que están abiertas las alcaldías, perfectura y registro, y no puede ir porque está trabajando. Tiene que pedir permiso en el trabajo, llevar un justificativo, anticipar, pedir permiso con tiempo, para poder tramitar esto. Con 6 horas laborales, no. El trabajo sus 6 horas y las otras 6 horas son libres para él hacer lo que quiera sin pedir permiso. No somos niños para estar pidiendo permiso. Entonces, esta persona trabaja en la tarde y en la mañana va al registro a la perfectura y hace su diligencia. O ejemplo, una persona que trabaja en la mañana de 6 de la mañana a 12 del día, salga de su trabajo a hacer esta diligencia sin pedir permiso, porque no somos niños. Y esto estará abierto en la mañana y estará abierto en la tarde. Estará abierto en la mañana para los trabajadores que trabajen en la tarde y estará abierto en la tarde para los trabajadores que trabajen en la mañana. Esta sería la dinámica. La función.